Lo convido a algo, Edgar, que ya está llegando el momento de que le diga adiós. Lástima, lástima. No vamos a llorar. No, no, tampoco vamos a exagerar. Lo convido a que veamos lo que fue la presentación del Meta, porque como estamos hablando ahorita un poco cerca de lo que ellos tuvieron acá, el esfuerzo en la parte académica y en la parte de la muestra culinaria. En todo es que se lucieron y yo creo que uno de los grandes, grandes atractivos fue, pues bueno, trajeron Los Niños del Joropo, trajeron al Cholo, Valderrama, Gloria de Colombia, premio Grammy, trajeron Alma Llanera, bueno, una cantidad de cosas que hicieron una noche cultural y musical impresionante. Entonces uno dice, no es solamente en el día de nuestros culinaria, no solamente en la parte académica, los talleres, las catas. Ah, no, es que aquí es 24 horas de programación. De noche también es de la fiesta. Se aprende, pero se goza muchísimo. Aquí todo el tiempo tenemos actividades para que la gente pueda disfrutar. Y también tengo algo que me pareció muy bonito y fue la presentación de la China, por ejemplo, de este tema del té. Ah, la ceremonia del té. Sí. 18 formas de servir el té de acuerdo al dragón. El tipo tenía que estudiar no sé cuántos años para poder hacer ese tipo, increíble. Exactamente, entonces, hombre, para que esta despedida sea como alegre, veamos un poquito de lo que fue la presentación de este muchacho con el que se movía de una manera y de la otra. Con el dragón y el té. Y bueno, increíble. Y luego vamos a ver al meta. Perfecto. ¡Papá! ¡Gracias! 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 Afortunadamente fuimos escogidos con otro grupo, no solamente el Cholo, sino los niños de Joropo, el maestro Lizaraz y toda esta gente que pasó por aquí dando conferencias con el maestro Marco Rodríguez y muy agradecido con este pueblo bello por abrirnos los brazos a nosotros los llaneros.